Buenos días, bienvenido a Dial Radio TV, te saluda Silvio y Juan Manuel, ¿cómo estás? Buen día Silvio, Juan Manuel, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué tal este doctor? ¿Qué pasó finalmente? Hubo un juicio abreviado, ¿no? Por el caso Contreras, ¿no? Sí, efectivamente. Disculpa, escucho mucho eco cuando hablo en un... A ver si lo podemos modificar ahí. ¿No se escucha bien, fiscal? A ver, ahí sí lo escucho mejor. Ahí tiene como una especie de retorno, ¿no? Bueno, este... Sí, es una cuestión que está muy alto el retorno, pero... Nosotros lo escuchamos perfecto, así que si se puede alejar un poquito del teléfono, quizás ahí puede mejorar la comunicación. Nos decía, ¿hay novedades entonces? ¿Hubo novedades en el día de ayer por el caso Contreras? Sí, efectivamente, el día de ayer se arregló un acuerdo con la defensa del señor Contreras y se realizó un juicio abreviado inicial entre el juez que estaba de turno en el juzgado penal colegio de San Rafael y el señor Contreras admitió la responsabilidad penal por una acusación subsidiaria que existía contra él y que en ese momento era la única acusación que quedaba y aceptó el cumplimiento de la pena de 10 años de prisión en efectivo por el delito de homicidio preterintencional agravado por el vínculo al ser el hijo de la víctima. Y ahí está la pregunta entonces que nos hacemos, obviamente, y que la comunidad también se pregunta, ¿no? Un caso grave que arrancó como homicidio agravado y demás, que ya lo hemos contado con usted, hemos hecho varias notas al respecto y ahora aparece esta figura que es preterintencional. Y como no todo la comunidad de San Rafael, porque también llegamos, bueno, también a Llegar y Malargue, porque el día del Radio TV llega allá también, pregunta a la gente, ¿no? Doctor, ¿qué es esto del preterintencional? ¿Cómo nos puede explicar usted coloquialmente para que la gente entienda? Bien, este es un caso que ha sido muy llamativo, o lo atípico, un caso que no... un caso de laboratorio, puedo decirlo, que realmente uno encuentra en los libros de doctrina, pero que difícilmente se compruebe en la vida práctica. Y ha sido curioso por el motivo, porque inicia por una abrigación paradera, luego decanta en una acusación por homicidio agravado por el vínculo en la modalidad de desvío de curso causal o de berrate pausae, que se denomina, que es un caso de un homicidio cuando el autor tiene el propósito de matar, pero el resultado de la muerte se produce de una manera distinta de la cual había previsto. Ese era el caso que yo manejaba al principio. El caso es lo que uno está acusando, lo que uno sostiene que puede llegar a aprobar en un juicio, ¿no? Sí. Lo que se sostenía en su momento era que, atento a que el pirincho había fallecido de un infarto agudo de miocardio, que los golpes que le había propinado en la cabeza a su hijo le provocaron en un estado de estrés tal que terminó un infarto. Ah. Esa era la hipótesis que la fiscalía sostenía en esa acusación. Bien. Atento a que la forense que intervino no pudo establecer una relación de causalidad entre los golpes y el infarto, se solicitó al hospital Chetacó, que ya agradezco la colaboración, que el equipo de cardiología del hospital Chetacó revisase la causa y hiciese un informe al respecto. Y el resultado fue el mismo. Creo que intervinieron cinco cardiólogos y los mismos no pudieron concluir que existiese, ni siquiera a título de posibilidad o probabilidad, que existiese una relación de causalidad entre los golpes que tenía en la cabeza del señor Pirincho y la muerte que se determinó por un infarto miocardio, ya que tenía las arterias coronarias absolutamente oscuridas. Atento a ello, en realidad, bueno, explicando el lenguaje coloquial como ustedes piden, es que la acusación se centraba en que los golpes habían determinado el infarto, es decir, que los golpes provocaron el infarto. Sí. Atento a ello, que ello no se ha podido probar, y que no se va a poder probar, atento al estado actual de la ciencia, ya cinco médicos han revisado la causa y esta hipótesis no se ha podido comprobar, existió una acusación subsidiaria contra el señor Contreras, que era la homicidio preterintencional agrado por el vínculo. Esto implica que es una figura bastante extraña, que hasta el día de hoy se discute cuál es su naturaleza jurídica, hace más de 200 años que existe, pero se sigue discutiendo. Ah, pa. Porque todos los operadores jurídicos estamos acostumbrados a las figuras de delitos dolosos y delitos culposos. Claro, claro. El delito cuyo resultado se comete porque el autor lo quiere, es decir, un omicidio doloso, yo quiero matar y mato, y el delito culposo cuando el autor no quiere el resultado, pero se comete pues una eligencia, imprudencia o una observancia de los deberes de reglamento a su cargo. Ejemplo clásico, un omicidio de un accidente de tránsito. Exacto. La persona que atropelló a un tratón no lo quería matar, pero manejó mal su vehículo, fue eneligente, iba en el caso de velocidad y lo mató. Esos son los delitos culposos. Sí. El omicidio preterintencional es un híbrido entre estas dos figuras, porque el autor tiene la intención no de matar, sino de lesionar, que fue el caso este donde el hijo del señor Pirincho le propinó dos golpes en la cabeza con la intención de lesionarlo. Pero la muerte se produce por un medio que, racionalmente, no era el esperable. Por lo tanto, ahí entraría a jugar la culpa. En el caso concreto, lo que sí se sabe es que los golpes en la cabeza que tenía la víctima fueron ocasionados de una forma muy leve. Le ocasionaban dos heridas sanguantes en la cabeza, pero no le provocaban ningún tipo de trauma en el cráneo. Fueron dos golpes muy suaves los que reciben la cabeza, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero existió el propósito de lesionar. Por ello que la acusación de homicidio preterintencional, en una escala reducida, pero nuevamente se agrada por el vínculo, y atento a ella es la pena que se pautó, que son de 10 años de prisión, que exceden dos años la pena prevista para un homicidio simple, consumado y doloso. Bien. Está clarísimo. O sea que es una cuestión intermedia. Yo quiero hacer daño, tengo intención de lastimar, de hacer daño, pero no tengo como objetivo la muerte de la otra persona. ¿Es así? Exactamente. Lesión. Este caso es un caso que a mí me apasionó mucho desde el punto de vista investigativo. Sí. Porque existían muchos indicios que incriminaban al señor Contreras como autor de este hecho, indicios de mendacidad, de mala justificación, de capacidad delictiva incluso, porque muchos vecinos que colaboraron con la investigación declararon con respecto a los malos tratos que los sometía. Y en concreto dos testimonios que yo valoro mucho, que son los dos vecinos, uno de los cuales dio cuenta que una oportunidad también en un kiosco, el hijo le pidió al padre que le comprara algo, y ante la negativa lo golpeó en el kiosco. Y otro testigo que, adunado con esto, y para concluir con qué inferencia yo realicé, que el día 2 de abril, que fue un feriado, lo ven a Pirincho, ir en bicicleta, y este vecino le pregunta que a dónde iba porque hacía mucho frío, que se volviera a su casa. Y Pirincho le contesta que su hijo Carlos lo ha mandado a comprar algo y que si no se lo compra le iba a golpear. El 2 de abril fue feriado y por lo tanto estaban todos los locales comerciales cerrados. Y evidentemente el Pirincho ha vuelto a su casa sin lo que le habían encargado que comprara y pasó lo que normalmente sucede, que su hijo Carlos lo golpeó. Es ahí donde ocurre la muerte, se ha acreditado que el cuerpo en algún momento estuvo guardado dentro de un placar y que luego era arrastrado de sus muñecas hasta un pozo que se encuentra aproximadamente 200 metros del lugar, un pozo de agua donde es arrojado y permanece allí hasta el momento que se ha encontrado en la búsqueda por su planera. Bien. Le voy a hacer una pregunta, perdón y le pido disculpas, doctor, si no soy muy técnico en ella. Sí, dame. Si yo quiero provocarle la lesión a una persona, pero no tengo intenciones de matarlo, pero sé que con mi fuerza, ante un estado quizás de indefensión del otro o de vulnerabilidad, hay posibilidades de que pierda la vida. ¿Cómo se entiende eso? No sé si la pregunta la entendió bien. Sí, me están especulando en un caso distinto, no en este. No, no, no en este, no en este, para poder entender este homicidio pre-intencional que la gente pregunta y que nosotros también nos preguntamos, ¿no? Yo sé que tengo supremacía sobre una persona porque tengo más fuerza, porque tengo poder, qué sé yo. Infragilidad del otro lado. Claro, y le pego. No sé, le pego una piña, cae, se pega con el cordón en la cabeza. Yo sé que tengo mucha fuerza, pero y sé que lo puedo matar. Es el último presente que yo conozco, homicidio pre-intencional agravado por el vínculo, que fue un caso en Salta, año 2015, donde un señor en una discusión de pareja le propina un golpe de puño en la cara a su mujer. Sí. La mujer cae y se golpea la nuca y fallece a consecuencia de eso. No he visto los fundamentos de ese fallo, pero evidentemente el autor, atento a la prueba que uno ha reunido, porque en un caso el diputado no tiene que defenderse de nada, sino que el fiscal es el que debe probar, no solo el elemento objetivo de lo que lo está acusando, es decir, que provocó una muerte, sino la intención que tuvo en el momento de cometerlo. En el caso concreto de la muerte de Tirincho, lo único que tenemos como prueba es que él tenía dos golpes en la cabeza, que según la forense que intervino, fueron provocados con muy poca fuerza. Esa poca fuerza del golpe debe inferir que no existió doble homicida, sino doble de lesionar. Ahí está. Ahí está. Sí. Claro. Clarísimo. La otra idea que tiene cuerpo son post-mortem y mortem, es decir, que en una época posterior a la muerte, cercana al momento de la muerte, por ejemplo, las máculas que tenía la muñeca, que se acreditó a través de una excelente labor de policía científica, que fueron producto del arrastre hasta el lugar del toso donde fue arrojado. Doctor, le hago la última y lo liberamos y gracias por atendernos. ¿Y está discutido esto, no sé si a nivel nacional o mundial, este calificativo de preterintencional? Porque está en la mitad, no termina de decir una cosa ni la otra. ¿Está discutido, está en discusión esto? Sí, ríos de pinta se han escrito con respecto a la muerte. Porque es muy difícil, yo me imagino el papel de usted, tiene que haberse, ¿no? Haber pasado más de una noche sin dormir, para cómo lo ubico al caso, ¿no? Sí, sí, pero es un caso que a mí me interesó mucho, no solo por la investigación de un homicidio, lo que ya por sí que uno implica la responsabilidad funcional y todo el interés y todos los recursos en eso, sino por los aspectos doctrinarios y de calificación que presentaba dificultades propias. En primer momento el tema del desvío del curso causal, que no es algo para nada común, en un homicidio, y luego una hipótesis de homicidio preterintencional. El desvío del curso causal, para dar un ejemplo acá, el único precedente reciente de la ciudad de Mendoza, que es un caso de un homicidio que ocurrió en Guaymallén, donde un señor le escupió con su mujer, la golpeó y creyó que la había matado a consecuencia de los golpes y luego la entierra debajo de una chorraquera que estaba construyendo. Y esa señora, que se llamaba Sergio Alamas, lamentablemente falleció por confinamiento, es decir, esta persona la enterró viva. Ese señor hoy por hoy está cumpliendo una pena prisión perpetua por femicidio. ¿De cuál? O homicidio grabado por el vínculo porque era su esposa. Pero fue un caso, no de homicidio preterintencional, sino de un desvío del curso causal, porque él quiso matarla, creyó que la mató, pero no la había matado, sino que la terminó matando, enterrándola. Claro, en un segundo acto. Doctor, como siempre, agradecidos. Le mandamos un abrazo. Feliz fin de semana. Gracias a su disposición, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del fiscal Javier Yaroli, representante, obviamente, del Ministerio Público Fiscal, aclarando justamente esto de homicidio preterintencional. Sí, porque había, hay toda una cuestión de, no sé si de discusión o interpretación por parte de la gente, de la ciudadanía, ¿por qué le dieron 10 años nada más? Claro. Con otros delitos no le dan mucho más, mató a su padre, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo acaba de explicar el doctor, ¿no? Estamos hablando del caso de Princio Contreras, este señor de 75 años, un anciano, que estuvo perdido, ¿te acuerdas que lo cubrimos de cerca el caso porque estuvo perdido? Bueno, después se lo encontró entre una pileta. Y era un hecho aberrante en principio, no deja de serlo, obviamente, pero después cambió la historia. Porque la persona que ayer fue condenada a 10 años, su hijo, Juan Bautista, se puede decir que la sacó barata, ¿no? Teniendo en cuenta que cómo arrancó la causa, pero más allá de los tecnicismos que hemos venido charlando y le preguntamos al doctor Yaroli, lo acaba de explicar muy claramente.